¡Hola! Ya tengo lista, pero estoy estrenando y no lo he hecho todavía. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Saludos! ¡Saludos a todos! ¡Bendiciones! Este es parte de Julito. ¡Julito! ¡Presente a su hermana Julito! ¡Ay Julito! Y le hace burla la cuáquima. ¡Ve a hacer burla la cuáquima! ¡Aquí va don Julito! Y la cosa se pone buena. Aquí está. Mi única hermana que yo tengo en esta vida. Su única hermana mujer. Porque hermanos tiene. Pues hermanas no. Pues sí, hermanos sí tiene. Entonces ella es Marta. La famosa Martita. La famosa Martita con cachillo. Del sabor Star. Claro que sí. Entonces, como decía a Diana. Ayer anduve con ella haciendo una vuelta. Y entonces escuché que iba en el teléfono ella. Viendo la ayuda que le están haciendo para Martita. Entonces, este. Hay bastantes comentarios que he visto yo. Que dice. Ahí al sabor 4k llegan. Y por qué no ayudan a Martita. Que ella necesita un lugar donde vivir y toda la cosa. Entonces, aparte de su niño. Bueno, yo no he visto la historia la verdad. Porque poco tiempo me queda. Pero he escuchado como que el niño también. Padece de una enfermedad verdad. Dos enfermedades. Dos. Hidrocefalia es una. Y la otra que la diga la van porque es bien enredada. Dios me lo puedo. Mielo melingocel. Ah. Mielo melingocel. Oye que dijo. Mielo melingocel. Mielo. Mielo. Mielo melingocel. Mielo melingocel. Ah, ya aprendí. Qué rápido aprendí. Mielo melingocel. Mielo melingocel. Es que no está trabado va. Bueno, entonces. Son dos enfermedades. Entonces. Yo al niño no la conocía. A Matita tampoco la conocía hasta hoy. Que la veo ya así personalmente. Puro retrato en mi mamá. En el cerebro. Y la otra es el problema que tiene la columna. Si se le puede enseñar, Julito, la espalda del niño. Para que vean cuanto al niño. ¿Cómo se llama el niño? Neftali. Neftali. Ah. Ok. Eso no lo sabía yo. Miren. A partir de esa operación que al niño le han quedado como dormidos los nervios. Mielocel. Ah. Usted ya sabía eso. No lo sabe. no siente que previamente no 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 va a caminar también uno de adultos el tratamiento vale cinco dólares cada terapia más el transporte sea no está tan fácil también pero con la ayuda de dios entonces todo eso no lo sabía yo y yo y usted bonito pero bueno igual hay que comprender que escuchado no no se conocían bastante poco se han conocido abuelito y ya quiere tener hijos y cuatro entonces para los suscriptores que no conocen a martita y que tal vez no han visto el canal de sabor está de mi hermana quien nos da una bebé historia de la historia de la historia de la historia la historia de martita era hace una vez había una joven y la casa para acá y como que no estoy acostumbrado a verte peor todos los días y para que vea lo que es trabajar vaya cuente no una así un poco breve la historia de martita pero no le tan rápido porque no entiendo nadie hace una vez había una joven no sé cuántos años tenía pero dice ella que su mamá la vendió por 50 dólares como que era una gallina así que así cuenta ella entonces la cuenta martita o la cuenta la mamá la mamá la mamá de martita fue vendida sea la madre julito la vendieron por 50 colones en aquel tiempo a ella la mamá de julio a la mujer por 50 colones y producto de esa venta digamos así por así decirlo este no sé si fue violación o qué fue la cosa que el señor que se la vendieron la vendieron como dama digamos como como dame compañía con un hombre aunque yo pensé que de pequeñita ok 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 producto de esta venta supuestamente así nos ha contado de ella nació martita entonces y según cuenta no me consta según cuentan que el papá de la niña cuando ya tenía un año se quedó con ella no sé bajo qué términos ella dice que el papá se la quitó y que ella decía que quería conocer a su hija entonces nos fuimos a bueno yo me aprecio ir a ir a acompañarla buscarla y nos había dicho era que en candelaria la frontera que queda donde candelaria frontera no sé dónde queda donde tengo ni la menor idea no no la verdad no conozco realmente dios fue bueno conmigo digo yo conmigo verdad porque gracias a dios la encontramos que cuando íbamos pasando por armenia me dijo doña natalia aquí veníamos a comprar cuando estaba acompañada con el papá de martita entonces le digo yo pero si venía a comprar armenia entonces eso significa que usted con martita vivía aquí cerca de armenia entonces porque ella me dijo que sí que vivían cerca de armenia por donde dicen las tres ceibas nos fuimos con ella a buscarla y dios fue tan maravilloso que encontré una señorita que se llama jenny que le mandó muchos saludos yo le pregunté señorita 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 como mi vieja señorita saludos para jenny que fue mi ángel en el camino cuando pero obviamente no esto porque este demonio en el camino jajaja cuando yo la entrevisté y le pregunté por la familia de martita que se conocía la abuelita que se conocía al papá y entonces la primera persona que yo le pregunté a la primera persona si sabía el nombre de ella no sí ok casualmente sí de que me dijo que la abuelita de martita que supuestamente ya la estaba creando porque el papá no se hizo cargo de ella después sino que como que se la entregó a la mamá de él para que la criara tenía ocho años martita cuando la abuelita murió entonces desde esa edad la niña quedó la niña digo verdad quedó como digamos que ya tiene hoy martita 20 esta es la historia breve de ella entonces nos fuimos a buscarla llegamos a un lugar que le dicen la bomba la bomba de anda entonces nos dijeron esa muchacha se fue conmigo me acompañó hasta la bomba y me dijo aquí he visto martita que viene a traer agua o no sé si son familiares entonces la muchacha amablemente nos llevó hasta ese lugar cuando llegamos a ese lugar nos dijeron que era la familia del papá de martita yo me fui me fui con otras personas a buscar a martita doña natalia se quedó platicando con la familia del papá de ella en la bomba yo me fui a buscar yo fui la primera persona que afortunadamente la conoció y cuando yo llegué ella pues se extrañó y comenzó a preguntarme cómo se llama mamá y porque tenía dudas o sea dijo cómo es posible que me anden buscando entonces yo cuando le dije el nombre de doña natalia entonces me dijo si ella es así ahora que la fuente ella vaya ella dice que lloraba ella lloraba y le pedía adiós ella lloraba allá cuando estaba allá donde vivíamos la libertad porque ella también a mí me contaba me contaba la historia cuando estaba pequeño que ella deseaba tenerla allá porque como su mamá porque como nosotros todos varones y supuestamente mira joana como se ríe como ella le ha confesado unas cositas verdad pues sí entonces su mamá lloraba y ella también lloraba porque dice que subía un bus y veía a una señora se le quedaba viendo la señora será ya mi mamá dice que decía tal vez en ese bus va y no la conozco estará viva estará muerta bueno que cuente ella entonces tú siempre tuvo el deseo de conocer a su mamá era como un sueño en las noches se quedaba como pensando quién será dónde estará algún día la conoceré y incluso como con madrastra verdad y cuando ella me trataba mal yo lloraba que quería pues si hubiera preferido tener a mi mamá porque veía como ella trataba a la hija de ella como la historia de cenicienta usted más o menos por ahí era había preferencia de una hija natural que una hija adoptiva había preferencia entonces como la cenicienta la cenicienta eva el cuento la cenicienta entonces ahora conozcamos un poquito de neftalí su hijo tiene para el niño o sea que esté con usted no está con usted pero afortunadamente cuando yo la conocí a ella estaba refugiada en la casa de hermana mar y que es una gran persona mi respeto para ella martita que nos cuenta un poco de la historia con mamá y ahora que después que estaba bien rápido hablaba entonces como le dije yo que fuera breve y corta por lo que anda corriendo pero ya no interesó la historia que es vaya entonces hasta qué edad usted hasta qué edad usted vio con su madrastra los 17 después de los 17 se fue con el papá de neftalí ajá por por la que algunas personas huyen y rápido dicen que sí cuando le dicen que se casen va rapidito y en sí dicen a la primera este pues sí en martita entonces ya sueñan las dos pues entonces prácticamente por desesperación quizás quizás casi que el primer hombre que llegó a su vida usted le dijo pues si me acompaño vámonos entonces nació neftalí desde que nació nació con problemas pero la historia de niña mari dicen que va a contar sí claro en el embarazo que ella se dejó con él con el papá del niño ella lo apoyó y cuando yo llegué a conocer a martita el niño está justo por cumplir un año un día antes de que el niño cumpliera años la encontramos a martita la conocimos el 30 de mayo del año pasado y neftalí cumplía un año el 31 de mayo del año pasado o sea que este año a cumplir dos años vaya entonces nació con problemas desde que nació los dos problemas y aunque estaba ya se nota desde la casa en las ultras porque le miden el diámetro la cabeza y si ven que ya está grande más grande normal entonces y el hombre lo que me lo melingo es él y así parecen al azte grande ya jajaja jajaja así así hagan el cuñiz jajaja entonces entonces bueno desde que nació a la queda fue intervenido en la de la columna para el bloom ahí lo operaron y que le han dicho los doctores que hay probabilidades que camine seguro qué fue lo que le hicieron en la columna él traía como una pelota de líquido ok supuestamente no sé cómo pero el líquido no pasaba normal ok pero la columna de trabajo no se han tocado o sí porque se ve como se ve como un agujero ahí como digo como un hoyo verdad le da la cabeza por favor bolito se ve bastante se ve también el estómago llega es otra qué tipo de cirugía le hicieron ahí ok y le agarró vómito se puso mal y por eso tuvieron que operar ya estaba muriendo dice verdad ok entonces ahora continuando con la historia pues después que la conocieron y vino acá y todas las cosas y porque hermana mar y le daba donde vivir con gusto pero como la casa hermana marina es propia ella vive digamos cuidando esa casa entonces la dueña de la casa llega todos los días y no no estaba de acuerdo que martita viviera y la veía mal entonces me dijo realmente que no estaba de acuerdo que viviera y martita siempre toda la vida va entonces la casa muy pequeña no tenía divisiones entonces vino acá a las delicias creo que vivió un tiempo ahí con la donde julito vivió un tiempo ahí y por cuestiones familiares problemas familiares ella ya no está viviendo y entonces ahora según medio escuchar bueno he visto los títulos digamos de los vídeos de de dina mi hermana ella prácticamente ahora actualmente no tiene un hogar verdad le han dado posada en de otra la película no es de la película de la película de anita anita no alita a ella es anita al principio le dicen alita no alita lita le dicen alita se parece va y ella me puso un apodo a mí viera el apodo que me puso a mí la panzón chiripillo 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 no me lo chiripillo en delgado usted antes cuando usted era delgadito y a mí me puso nacho bueno entonces vamos a continuar con esto en el siguiente vídeo entonces ella es lita yo pensé que era lita la película pero no es lita vaya buena película por cierto a usted como se llama la película en battle angel se llama la película buena película entonces seguimos seguimos conociendo la historia de lita con martita y neftalito